Con un partido por jugar El futuro de varios futbolistas de los Guerreros del Sur está bajo análisis Ya estamos, ya estamos hace mes y medio revisando eso con lupa El estudio de la actual planilla va más allá de la junta directiva Ya no va a ser solo de parte mía o de la junta directiva Si no más de parte está el gerente deportivo Fernando Paniagua Está también con Pablo Guancho, Fernando Fallas Y sin eso estamos reunidos y tratando de hacer lo mejor de lo mejor Lo que está casi descartado es que haya una salida masiva de futbolistas Como en otras temporadas No como hemos hecho en anteriores torneos Y traer nuevas figuras y acomodar las figuras que tenemos actualmente Él va a tener suficiente tiempo para acomodar ese equipo La llegada de jugadores es otro aspecto que en este momento Se analiza en el equipo del Valle del General